Hasta el Instituto de Medicina Legal de Barra Carveja fue llevado el cuerpo sin vida de sexto masculino que falleció supuestamente durante combates que se dieron la noche del lunes en zona rural de San Pablo en el sur de Bolívar. Hasta el momento la policía del Madrena Medio verifica la versión entregada por sus unidades ubicadas en la localidad bolivarense que señalaron la existencia de combates en la zona. Se encuentran en enfrentamientos con la policía y la guerrilla y grupos al margen de la ley se presenta la muerte de un individuo que hace parte de estos grupos. Están en investigación, fueron unos enfrentamientos que se tuvo en el sur de Bolívar. De acuerdo a los indicios, el acto se había dado en la vereda La Unión y en las últimas horas se recuperó el cadáver que presenta varios impactos de bala. Se evalúan las hipótesis de que el cuerpo sin vida corresponda a un presunto insurgente o a un poblador de la zona.